Hola, hola, buenos días. Aquí estamos con un seguimiento increíble. Les presento un poquito del caso de este paciente que nos visita de lejos. Pues vemos que es un paciente que tiene una nariz, previamente una piel gruesita, donde quería hacer una definición, eliminar ciertos segmentos de la nariz en el techo dorso y reforzar el estadio. Y eso platicamos justamente ahorita en esta visita que nos hace 3-4 meses, de que eso que han notado desde el principio, la primera y la segunda semana, o se han notado, ¿no? Cómo la desinflamación sigue avanzando y el resultado se va sintiendo, se va definiendo. Pero quiero que lo escuche, ¿no? ¿Cómo has estado? Bueno, doctor, ¿qué tal? Buenos días. Pues la verdad que muy bien, me he sentido físicamente muy bien. He visto la mejora día con día y justo lo que le comentaba era que antes de la cirugía había leído en su miser en todos los posts que sube usted por ahí, que eso es un proceso, pero realmente creo que no entendemos que la palabra proceso hasta que se vive la cirugía, porque sí es un proceso, es un proceso de día que sí fue muy notorio, pero digo, es un proceso, es un proceso que debemos de entender, tenemos que ser pacientes, yo creo que tener mucha paciencia sobre el resultado final, porque pensamos que de un día para otro será, que sí fue, fue muy notorio, pero digo, es todo un proceso con mucha paciencia. Exactamente. Y justamente lo que mencionas es eso, la rinoplastia es una cirugía pensada hacia el futuro, ¿sí? Los cambios se van notando, es una adaptación que hay que ir viglando, yo como especialista, y es lo que vamos haciendo, ¿no? En este proceso, obviamente falta por verte, al año, año y medio, y pues recordar, sí, una frase muy importante, ¿sí? Me lo contaron y lo olvidé, lo vi, lo entendí, lo hice y lo experimenté, y ya lo aprendí, y en caso es lo que pasa con las partes de la cirugía, entonces ya que lo vivimos, ya lo experimentamos, ahora sí, ya tenemos el conocimiento más complejo. Pues te agradezco mucho. Muchas gracias, doctor. De compartir esta muy importante, pues, tu opinión, cómo fue tu proceso, pues para que muchos sepamos y concienticemos de eso que explicamos en la valoración. Pues muchas gracias, nos estamos bien.